Entren, salgan y luego entren. Fuera. Uy, los élderes, ¿qué están haciendo por acá, élderes? Yo soy famoso. ¿Cómo está, familia? Aquí estoy hablando español. Vasco alí. Estamos preparando un show de magia. Acabamos de comprar una liga, pues es el truco donde la carta traiga a los telos. También ya sabe hacer eso. Mi compañero, se van dos semanas. Ya estuvo. Ya estuvo. Estamos volando. Es la capilla, donde estamos en Vicente Solís, en nuestra área. Y acabamos de tener un bautismo. Este sábado. Dos personas. El presidente de Misiones estuvo aquí. Ya fue domingo. Fue domingo. El presidente de Misiones estuvo aquí. Sí, le invitamos. Sí, le invitamos. Sí, un discurso. Qué bueno. Discursores para las personas. Uy, qué feo. Ay, qué feo. Ay, qué feo. Ay, qué feo. Aquí también. Ella también está aprendiendo el piano. Verdad. Dile que es de Hermana U. Estoy feliz. Estoy feliz. Estoy feliz. Conmigo aquí en mi vida. Estoy feliz. Presenta la Liga de Carcelés. Hermana U. Hermana U. vive en nuestro hogar es un miembro muy potente apenas este domingo van a ir ustedes, ¿verdad? les toca ir a ustedes el primer domingo de mes les toca ir a la casa y la hermana U también es obrera del templo sí, yo soy obrera del templo estoy muy feliz y ya tengo ganas de ir y estoy por aquí me siento bien feliz de verles ahorita que salgo precisamente porque quiero hablar con el hermano Guadarrama ya estoy alucinando creo que es la hermana Gómez pero qué bien, qué bien qué preciosa fuimos al templo jueves jueves, ¿verdad? sí, fue el jueves estuvo duroso el puerto celestial es diferente a todo lo que hay por aquí en Bérida me gustan mis nuevos lentes y mi nuevo cabello yo se lo corté yo se lo corté él está cobrando mil pesos cada hora tiene que vender más taquín más dinero ¿qué voy a hacer? oh, gracias mamá por vendarme dinero va a ser muy buena ahorita ya tengo mis trucos preparados necesitamos más personas y el público pero vamos a llamar a todos los niños a entrar y ver los trucos voy a llevar conES la La congregación 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 La congregación